Muy buenas, ¿qué pasa? Fernando Gaviria, como ya estuvimos comentando en el canal, ha fichado definitivamente por el UAE Emirates, se va del Quip Step, que se va a llamar a partir de 2019 The Seunic Quip Step, y ya lo comentábamos en el vídeo que hicimos que probablemente se iba, que estaba pensando en cambiar de aire, ya no solo por dinero, sino porque el patrocinio del Quip Step había llegado muy tarde, y también porque hay corredores en el Quip Step que le hacen un poco más la competencia y se va a ir a un equipo en el que él va a ser el gran líder de los sprints. Y en este vídeo vamos a analizar si es una buena decisión la que ha tomado Fernando Gaviria, si se está equivocando o está acertando. Quiero que como siempre, abajo en los comentarios, me deis vuestra opinión, comentarios con educación y respeto, ponedme abajo si creéis que sí, que es una buena decisión, o creéis sin embargo que no, que se está equivocando y que lo está haciendo mal. Yo voy a decir las cosas buenas que tiene, de que se haya ido del Quip Step y las cosas negativas y las cosas que le pueden ir mal, y luego os voy a dar mi opinión, si queréis veis el vídeo hasta el final, veis lo que yo opino y luego ponéis el comentario o lo ponéis ahora, lo que queráis. A ver, cosas primero, positivas de haberse ido del Quip Step. El primer punto positivo de que Fernando Gaviria se haya ido del Quip Step es que está Elia Viviani, y Elia Viviani ha sido el que más ha ganado en 2018, y eso le asegura un puesto para ir al Tour de Francia 2019, y al Tour de Francia no puedes llevar dos sprinters de gran calidad, así que Fernando Gaviria se debería conformar o con el Giro de Italia o con la Vuelta a España, y a lo mejor lo que él quiere es volver otra vez al Tour de Francia para volver a coger el Mayodo Amarillo como lo hizo este año en la primera etapa, y a la fuerza te tienes que cambiar de equipo después de lo que ha hecho Elia Viviani este año si es lo que quieres. Aparte, por supuesto, los petrodólares, como se les llama, allí en el Emirates le van a pagar muchísimo más, y la vida que va a tener va a ser más buena, ha subido, por decirlo así, un escalón económico, aunque no creo que esto haya sido lo más importante. Como he dicho, creo que lo de Elia Viviani y lo del Tour de Francia es más importante que el tema económico, pero por supuesto el tema económico también prima. Imaginaos ustedes que estáis en un trabajo donde ganáis 1.000 euros y os ofrecen en otro 2.000, pues muy a gusto tienes que estar en el de 1.000 para no irte al de 2.000, hay que valorar las cosas, y yo creo que tanto el dinero como el tema de lo del Tour de Francia creo que ha pesado más en la balanza de Fernando Gaviria. Y los puntos negativos por los que creo que yo, yo personalmente creo que se equivoca yéndose, pero como os he dicho, lo entiendo la decisión que ha tomado, pero creo que se equivoca en el sentido de que se va a un equipo con muchísimo menos poder que tiene en el Quibestet. En el Quibestet lo lanzan corredores de muchísimo nombre, gregarios que están para él, y en el UAE pues no va a tener esa misma disposición de los ciclistas, porque no hay ciclistas de tanto nivel para ayudarle y para hacer los lanzamientos en el sprint. Y una muestra de ello es Mark Kittel, que se fue al Catiusa, y como sabréis este año se ha comido nada prácticamente, no ha ganado casi nada, y eso es lo que ha hecho el cambio de equipo. En 2017 era uno de los mejores sprinters y se le veía con una superioridad brutal, y este año pues prácticamente no ha hecho nada. Esperemos que no le pase eso a Fernando Gaviria, pero como siempre lo veremos y estaremos aquí en el canal comentándolo. Como os he dicho, dejarme abajo vuestra opinión, que me apetece mucho leer vuestros comentarios, me gusta leerlos, y una vez que los leo pues me gusta también comentar a muchos de ellos, así que ir dejando abajo. También me podéis seguir en redes sociales, que las tenéis abajo en el primer comentario, y estoy preparándome para una carrera que seguramente hagan abril, así que ojo a las redes sociales, ojo a los entrenamientos que voy a estar haciendo, porque voy a poner muchas cosas en redes sociales sobre entrenamiento, sobre nutrición y demás, que como sabéis es a lo que me dedico, y por eso me gusta bastante poner cositas en redes sociales, y si a ustedes os gusta y os ayuda, pues mucho mejor. Muchas gracias por estar ahí, darle al like, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo.